Ser liberteño, que orgullosa me siento, oh libertad, oh libertad, tu gente buena ama la paz, por tu suelo orgulloso paseo, y en tu mar muy yufano navego. Quien no recuerda su pasado está destinado pues a repetirlo. Aquí tenemos el palmar, una hacienda que estaba aquí y que allí, como ustedes saben, era un centro de tortura. Más que un simbolismo que sí lo hemos pensado, como tener un monumento a que no se nos olvide lo que aquí pasó, sí queremos es como la presencia con ayuda psicológica para nuestra comunidad. San Onofre, en Sucre, padeció por años un rigor del conflicto armado que arrasó familias, sueños y luchas. En corregimientos como Libertad, Verrugas, Alto de Julio, Rincón del Mar y en la cabecera municipal, las órdenes de amos de la guerra, como el comandante paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, eran de obligatorio cumplimiento. Los sobrevivientes en esta zona del Caribe colombiano aprendieron a perdonar y no quieren que la violencia que les quitó casi todo se repite en el Golfo de Morrosquillo y los Montes de María. Vieron estas tierras libres, dijeron ustedes están en libertad de trabajar aquí porque estas tierras no tienen dueño y por eso es que Libertad se llama Libertad, ellos estaban en su derecho porque esto era libre y por eso se quedó este pueblo Libertad. Cuando ya llegaron los paramilitares ya sí hubo desplazamientos, hubo muertes, ya organizaban fiestas donde uno tenía que venir y consumir, se acabaron las peleas, prohibido las peleas, ya la gente desafortunadamente con la fuerza hacen caso. En el territorio las mujeres hemos vivido situaciones muy difíciles, la mujer ha sido tomada como botín de guerra, como lo llamamos, como para desquite. Aquí muchas mujeres fueron violadas, abusadas sexualmente. El ejército a pesar de todo se confabuló con las mismas convivir y esas mismas convivir a veces no era el ejército pero el mismo ejército decía allá está fulano de tal, persiganlo o acabenlo o hagan lo que quieran con él porque muchas veces al principio se veían las muertes selectivas pero ya después se fueron a las casas de cada uno de esas personas, de esos líderes y lo iban sacando. En la finca El Palmar los paramilitares organizaban y perpetraban masacres, torturas y demás crímenes abominables. Un árbol de caucho visible desde afuera del predio se volvió el punto de referencia para que Cadena, Marco Tulio Guzmán el Oso y sus hombres de los autodenominados héroes de los Montes de María descuartizaran con motosierras y enterraran en fosas comunes a centenares de campesinos que nada tenían que ver con su guerra. Todo fue ante los ojos de un estado que nada hizo para salvar a la gente de San Onofre de una matanza que por poco extermina comunidades en libertad y rincón del mar. La memoria histórica comenzó a ser la gran aliada de sobrevivientes que se hicieron líderes y lideresas y a partir de ella construyen paz todos los días. Con ella han realizado una ruta de relatos que con oralidad y ancestralidad hacen que sus tradiciones pervivan y se recuerden más que los años dolorosos del conflicto. El conflicto se sintió mucho en nuestra comunidad, tú sabes que es una comunidad pequeña, una comunidad que convivimos con el señor que tenía las armas, él era quien mandaba y hacía todo y tenía el control de todo el municipio y digamos de la región. Esa finca, esa finca que nosotros sentimos, tiene una gran historia de la violencia que vivimos en esta comunidad. Ya hemos seguido adelante para poder curar estas heridas, sabemos que las heridas en el cuerpo se sienten como cuando le dan golpe, pero tenemos las ganas de luchar, de seguir adelante a través de la memoria que tenemos con el Consejo Comunitario que hubimos reparado como pilotos, reparación colectiva. Toda esta necesidad y esto que estamos aquí hablando está incluida. Pero fíjate que regresé a eso, a buscar esa memoria y esa memoria bonita, esa memoria que nos hace liberteños, nos hace buenos porque somos buenos. Nos estigmatizaron en un tiempo y creo que todavía está, pero queremos eso, resaltar esa parte. Entonces le llegamos a los estudiantes diciéndolo, bueno, esto está y debes conocerlo, puede hacer un cuento de cómo fue lo que pasó en libertad, no negativo, lo bueno que pasaba. Logramos vincular al municipio de San Onofre con el Centro Nacional de Memoria y ellas nos empezaron a enseñarnos, a formarnos, toda esa formación, cómo debemos conservar nuestras narrativas. Soñar con ese árbol, o sea, soñar con ese árbol de caucho que cambiarle, porque cuando nosotros escuchábamos el caucho, el caucho es un árbol que estaba allá y ese era el centro, o sea, era como la oficina del señor Cadena. Y nosotros tenemos, o sea, cuando escuchamos la palabra esa, caucho, ya nosotros decimos, uy, cadena. Y nosotros nos soñábamos la memoria histórica desde este momento, nosotros queríamos un sitio en donde pudiéramos crear como un tipo de museo. Hacer ese árbol, pero ese árbol que salieran de las ramas, salieran las hojas y de las hojas, salieran las personas que fueron víctimas, que estuvieron allí. La memoria, un logro y un anhelo en San Onofre. Me satisface dejar un legado y sería la construcción de la Casa de Memoria en el municipio de San Onofre, pero como nosotros nos la imaginamos. Una Casa de Memoria que verdaderamente tenga la visión de un San Onofre antes de la violencia, un San Onofre en el momento de la violencia y un San Onofre después de la violencia. Tenemos que rescatar lo que nosotros somos, porque era rescatar eso, lo que somos, lo que vivíamos. Empecemos a plantear lo que se vivió y lo que nosotros tenemos desde nuestra cosmovisión, cómo la queremos ver. Gracias por ver el video.